Noticias de último minuto. Tarek El Aysami confesaría la participación de Diosdado Cabello en el caso de corrupción de PDVSA. Primero, tenemos que decir que El Aysami siempre ha sido una ficha muy valiosa, hasta ahora, pero ahora también ha sido una ficha muy valiosa para Irán, porque facilitó durante muchos años las operaciones de Irán en América Latina. Se dice que Irán habría intervenido de alguna manera para que liberaran a Tarek El Aysami, quien obviamente estuvo siempre en Venezuela y probablemente estuvo detenido de alguna manera no legal en Fuerte Tiuna, como se habría dicho. Ellos habrían tratado de ayudar a El Aysami, pero la decisión parece que está siendo tomada. Se cree que podría también haber un pacto con Estados Unidos porque la semana que viene Estados Unidos debe decidir si mantiene o no el levantamiento temporal. Básicamente es dentro de una semana y allí estamos hablando de miles de millones de dólares. Ahora, ¿qué sucede? Ahora mismo están aprovechando pues esta situación para salir de una serie de personas, de actores chavistas que ya no caben ahora mismo en el régimen porque se va quedando, es como un pozo que se va quedando sin agua, así mismo se van quedando sin dinero. Cada vez había más demandas y más reclamaciones sobre el dinero y Nicolás Maduro tenía una forma de pagarles que cada quien hiciera alguna de estas travesuras económicas y robaran de alguna manera al Estado, pero esto ya parece que ha llegado a su punto de ebullición en donde no se puede más de esto. Ahora mismo algunos están pronosticando que el régimen no va a dejar que Tarek El Aysami dé más testimonios, sino solamente del que le han dicho que debe dar. Ya saben cómo se maneja este régimen. Algunos se atreven a pronosticar que el régimen no le va a dar la oportunidad a Tarek El Aysami para que declare o que por lo menos pueda dar más información que se requiere. Y por eso ahora mismo vemos voces de oposición que dicen que Maduro básicamente entregó a su socio Tarek El Aysami y no se sabe dónde están los 23 mil millones. Esto por supuesto que deja en evidencia que el problema del régimen de Venezuela es el saqueo y no las sanciones. Así que imagínense la desesperación que hay para que tengan que haber detenido y usar de pagote a Tarek El Aysami. Pero por supuesto, esto sería también un plan para deshacerse de todos los chavistas que andan quitando o buscando espacio de poder y espacios también para realizar estos robos a la economía y a la mafia del régimen. Maduro estaría aprovechando esta coyuntura para deshacerse de los chavistas que siguen reclamando su espacio de poder y dinero luego de que quedaran completamente en bancarrota. Cada vez hay más quejas sobre la falta de dinero, de pagos y todos los compromisos y también de la repartición de los dineros mal habidos o de las riquezas que tiene todavía Venezuela. Por ejemplo, los ingresos por lo de PDVSA que ahora en una semana parece que eso ya no se va a estar dando más porque vienen las sanciones de parte de los Estados Unidos. En este momento hay temor porque nadie sabe quién será el próximo. Compañero y como líder salgo en defensa de mi ministro, mi compañero y mi amigo Tarek El Aysami. Cada persona que incluso ya los han enviado a su casa como casa por cárcel simplemente por estar acusando a Tarek El Aysami y se podría entonces ahora señalar a un Diosdado Cabello e incluso a un Padrino López. Por eso vemos que la FAM ha dado una serie de mensajes que no debería ni siquiera dar pero son mensajes de Padrino López para tratar de enviar un puente para que no vayan en contra de él. Un alto rango del chamismo sería buscado. Se cree que sería Diosdado Cabello, entre otros, ¿verdad? Y también Padrino López. Y ahora hemos visto que varios se han acogido a la figura de delación contra El Aysami. Estamos viendo que muchos que están vinculados a la trama PDVSA-Cripto, que le han puesto así, recibieron casa por cárcel simplemente para que se prestaran. Así mismo se cree que Tarek El Aysami podría estar diciendo en las próximas horas o en los próximos días una serie de nombres, primero para tratar de él salvarse de alguna manera, pero luego de eso nadie garantiza realmente lo que pudiese suceder. Los Estados Unidos no han querido hablar mucho de esto, simplemente algunos congresistas pues solamente han dicho que esto es parte de una distracción y es parte también del mismo quiebre que hay interno en el régimen madurista. Ahora un quiebre grande, ¿por qué? Porque no hay cama para tanta gente. Básicamente el dinero no alcanza para todos y tienen que ir sacando de este grupo para poder enfrentar lo que viene ahora con más sanciones y más de esto. Entonces lo que estaríamos viendo es que, bueno, a estos últimos que algo dijeron, le dieron el beneficio de casa por cárcel para acogerse a la figura de delación. Esto significa, señores, solamente que ellos dijeron lo que le dijeron que tenía que decir a sí mismo. Supuestamente aportaron pruebas de las operaciones de defalco que lideró Tarek El Aysami y que también llevó a una reciente captura junto al exministro Simón Serpa y a un empresario que se decía que era del testaferro del mismo Tarek El Aysami, Samar López, y que estarían logrando que se develara más adelante la participación directa de otras figuras del chavismo. Grandes figuras. ¿Por qué? Porque esto no pueden ser dos o tres personas. Por supuesto que no. Y sabemos muy bien quiénes más están implicados, que todo esto es una farsa de implicar solamente a algunos, implicar a otros y de salvar, por ejemplo, siempre el nombre de Nicolás Maduro. No van a dejar que Tarek El Aysami diga más nada. Recordemos que mientras él estuvo durante 13 meses más o menos detenido, él pudo hablar con varias autoridades y funcionarios de los Estados Unidos. Recordemos que él muy bien podría zafarse de cualquier tipo de militares de la FAM, cualquiera. O sea, él es un sujeto que ha sido reconocido por Chávez en sus tiempos, que ha sido reconocido por Maduro, que ha sido reconocido por muchos, ¿verdad? Como que fuera una pieza de lo máximo y lo más importante del mundo. Pero señores, lo hemos dicho, cuando el barco se está hundiendo, allí ya no hay amigos, allí no hay socios. Ahí hay ahora personas que simplemente sirven para justificar o respaldar y tratar de garantizar que figuras como Nicolás Maduro no queden señaladas. ¿Por qué? Pues Tarek El Aysami tiene eso. Simplemente una verdadera declaración de él podría involucrar de manera directa a Nicolás Maduro, algo que ya habría hecho, según dicen algunas fuentes, que él habría podido enviar esa información hacia los Estados Unidos y que todo eso estaría surgiendo ahora. Ahora, esto se presta para muchas cosas y tiene que ver algo con las elecciones también, con María Corina Machado, etc. Aquí también el Congreso de los Estados Unidos ha dado una advertencia de que no utilicen esto, como lo están utilizando ahora mismo, lo han acusado a Tarek El Aysami de traición por la patria, traición a la patria, y así mismo podría ser entonces acusada y encarcelada y detenida María Corina Machado por eso. Pero por ahora Tarek El Aysami tendría pocas oportunidades de negociar. ¿Por qué? Porque parece que su silencio sería más factible para el régimen de Nicolás Maduro, pero antes de eso quieren que él pueda realizar lo que sería una depuración de muchos chavistas que le han estado quitando mucho espacio y poder al régimen de Nicolás Maduro. Y aquí es donde vemos que hay gente como Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, que estarían detrás de todo esto. ¿Para qué? Para sacar a todas estas personas que sobrarían. ¿Por qué? Porque hay cada vez menos recursos para repartir y entonces esto se expande a una de las personas más peligrosas que hay ahora mismo para el régimen de Nicolás Maduro, por ser un chavista de pura cepa, sería Diosdado Cabello. Padrino López, quien ya ha traicionado en el pasado a Nicolás Maduro, estarían viendo cómo hacen para ver si él va a dar lo que él mismo dice siempre, lealtad y traidores nunca, ¿verdad? Entonces eso es lo que está tratando de vender Padrino López, que no está de acuerdo con lo que ha sucedido. Se cree que viene una baja también en cuestiones legales, pues, a varios militares muy cercanos de la cadena de mando de Padrino López, que son muy cercanos y que Padrino López no va a poder defenderlos. Pero también se trata de que puede ser él o si no la cadena de mando. Y esto, por supuesto, que inicia a ser lo que es una especie de recabramiento, como si fuese un golpe interno. O sea, el madurismo y el chavismo están golpeados, peleados en este momento. Se cree, pues, que Tarek Laisami va a tener la oportunidad todavía de señalar a algunas personas que Maduro diga que estén o no estén vinculados a esta trama. Pero por supuesto que esto es algo que siempre se da en estos espacios de poder que se van reduciendo a medida que hay más sanciones y no queda otra alternativa que seguir con esto. Recordemos que no hay manera de poder tapar la gran amistad que hubo con Chávez, con Tarek Laisami y solamente una amenaza de Tarek Laisami es que puso a Nicolás Maduro en este momento para que se dé esta detención pública porque esto sería una operación que se está haciendo luego de recibir amenazas de Tarek Laisami y ver realmente que Estados Unidos y ahora mismo toda la región están en contra de Nicolás Maduro. Es decir, la gente sabe que Nicolás Maduro está cayendo. Hemos visto cómo Boric de Chile está a punto de romper relaciones con Venezuela porque empezó a decir el canciller venezolano que el tren de Aragua no existe y recordemos que se ha acusado al tren de Aragua o algunos funcionarios del DGCIM de haber ido a buscar a Chile a un ex militar venezolano que estaba en muy malos términos con el régimen madurista y ahora estamos viendo esto. También lo hemos visto lo de Petro, lo de Lula. Aquí, señores, estamos viendo que Nicolás Maduro está quedando al descubierto, está haciendo las movidas más drásticas que podrían tener un efecto a corto plazo en el sentido de que las elecciones se darían para el 28 de julio. Se espera que en una semana, básicamente una semana a partir de hoy siguen las sanciones y eso va a hacer que muchas personas estén muy bravas con el régimen de Nicolás Maduro porque no van a seguir recibiendo dinero ni ningún tipo de soborno ni nada y esto lo que hace es anticipar lo que sería un alzamiento militar que se podría dar en contra del régimen de Nicolás Maduro. Así que Padrino López habla por él, habla por la gente que está llegada por él pero solamente estas son cosas para tratar de disuadir a otros grupos de militares de que salgan a dar un golpe de Estado. Señores, así es, así caen los dictadores y así puede caer el régimen de Nicolás Maduro. Hay varios imputados, hay varios que van a ser testigos protegidos, van a ser los delatores y por supuesto que simplemente se habla de que hay más nombres y Tarek William Zapp, el fiscal de Maduro, ha tenido ya mensaje directo de los Estados Unidos que tenga mucho cuidado si detiene a María Corina Machado porque lo harán responsable a él, no solamente de sanciones individuales sino que también de posibles detenciones. Sigue hasta aquí, le agradecemos mucho y díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.